Oración de la mañana, jueves 25 de agosto de 2022 Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Salmo 144 Te adoro, Señor. Te adoro, Padre eterno, por todo lo que me has regalado, por hacer de mí un ser humano libre y salvarme del pecado. Te bendigo, porque tu amor con sangre me has demostrado. Te quedaste en la tierra, en la Sagrada Eucaristía, solo por estar a mi lado. Bendito sea, Señor, te honro en el pan y el vino. Te recibo en comunión, aunque sea de forma espiritual, porque no puedo y no quiero vivir sin tu poder divino, porque sin ti estaría perdido en las tinieblas de este mundo lleno del mal. Ten piedad, Señor. Gracias a tu eterna misericordia. Gracias, Señor, porque siempre me socorres en la tempestad y me provees todo lo que necesito sin discordia. Te doy gracias por posar tus ojos misericordiosos en mí, por estar presto a socorrerme y sacarme de la oscuridad. Gracias, mi Señor, por permitirme conocer tu mensaje, por guiarme y enseñarme el camino hacia la eternidad. Padre mío, hoy jueves también te doy gracias por la Sagrada Eucaristía, porque con ella me preservas del pecado mortal. Gracias por el sacramento del sacerdocio, porque tus elegidos son los que el vino y el pan pueden consagrar. Señor mío, te pido por aquellos que no tienen amor propio, que se rebajan, se desvalorizan y sufren inseguridades. Ayúdalo, Señor, a que se amen y se acepten a sí mismos. Recuérdales que tú nos creaste con fortalezas y debilidades. Dios mío, ilumina su mente para que su autoestima sea la correcta, para que no se hagan daño ni intenten acabar con su vida. Que no se depriman, aunque las tormentas lleguen a su puerta. Que comprendan que toda dificultad tiene una salida. Te entrego, Señor. Oh, Señor, en este día te consagro todas mis obras. Que cada proyecto, cada trabajo, aunque sea pequeño, sea hecho en tu santo nombre. Que obre según tu voluntad y poniendo de mí el mejor empeño. Te entrego, Dios mío, cada acción que realice. Que sea buena, sincera y pensando en el bien ajeno. Que nunca olvide lo que tú me dices, que para llegar al cielo debo ser muy bueno. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.